En tal caso las medidas serían 1 el aislamiento de la persona una vez que empieza a tener síntomas, 2 la visita oportuna al médico, 3 mantener en tal caso de que se mantenga aislado en una casa en donde haya más personas, mantener puertas y ventanas abiertas para mantener un constante flujo de aire y tratar de disminuir la carga viral que se mantiene en el sitio. Evitar la automedicación sobre todo con el uso de antibióticos ya que como estaba comentando una de las cosas que pasan muy frecuentemente en los ambulatorios es que nos llegan las personas ya medicadas con antibióticos, cosa que no se usa en tal caso de que sea algo viral. Darwin González, Alcalde de Baruta